En bienestar nos apasiona lo que hacemos, por eso lo hacemos con amor, entrega y compromiso, construyendo con la comunidad universitaria desde el respeto y el cariño por nuestra institución. Aquí compartimos y vivimos cada día como la oportunidad de entregar lo mejor que tenemos, y entre sonrisas, abrazos y palabras de afecto nos permitimos disfrutar la labor cotidiana, encontrando siempre motivos para renovarnos y construir relaciones de confianza. Nos transformamos para crecer, cambiar lo que no nos permite avanzar y aprender de nuestras diferencias, comprendiendo que en la diversidad se encuentra la riqueza de este equipo de trabajo que se enorgullece de trabajar con y para la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.